Música Vale, le salimos de una De una, dale nomás Y dejamos que este tiene más ventaja Por aquí, por aquí, si acá tenemos, acá no hay mina Hay que saber por donde no hay mina Cuidado que uno es una mierda de esa, eh Mierda, tío, Jaime es la cura Sakura es regular, ¿no? Sí, me he cagado Tengo a uno, eh, el game Ah, pero se están curando justo Yo también la cago un poco Me ha hecho moff a mí, reflejo Ah, pero a mí es como si me hiciese nada Vale Ahí está, pilla con martillo, pilla con martillo el tanque Lo bajamos, eh, lo bajamos Está, está a un golpe, está a un golpe, ya está muerto Fiarle Vale Ese es que no voy a ir ni a por él Voy a por el otro, tío Déjamelo, déjamelo aquí, ah Y el otro, el otro lo ve ahí Me ha salido de base Se ha escapado, ¿no? Ah, ya, ya, ya ha vuelto, eh Mira, el de la maza, el de la maza, el de este cae rápido Cuidado, 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 que te revientan, Yogi Buah, me quiere hacer la de la boleadora Dale, dale, que son nuestros Dale, está un golpe, un golpe Buah, se ha reventado, se ha reventado Un golpe Muerto, muerto, lo baja yo ¿Van a jajar, güe? Vamos Vamos por la maza insana Vamos, vamos, yogi, corre Lo tengo conmigo Vamos, vamos, vamos No, se me va, se me va No se va porque le tengo mofa Está rompiendo, está rompiendo El hijo de puta ha roto la maza Tiro, está entrando Ojo, van más flipados, sí, chisco No, pero es que son muchos, son muchísimos Te lo he dicho, eh Cúrate, chisco No, muero Se está haciendo tiente, lo he dicho Si están ya nos están viendo Están aquí, míralo No son ellos, no son ellos Son otros, son los que estaban pegándose con ellos Son los que se están pegando con ellos No han jodido todo el plan ya Bueno, no pasa nada Se escapa uno por ahí abajo, eh Sí, acá está el asesino Está ahí, está ahí Ese asesino está muerto Mierda Está un golpe, un golpe, un golpe Muerto 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 el que va chetado Tiene que ayudarme, con el arquero me revienta Chicos, vente para acá Me revientan, tío Si es que me pegan en trozo y me revientan No, yo también Ay, qué lástima, tío He robado el loot del otro Va, pues vete Va con el ser legendario y todo Y nos estamos llevando el loot Dicen Pero tú dirás paso ¿Qué? El muy monster, el monster, el muy monster Muerto, un golpe Un golpe, ha muerto Se arco de fuego Muerto Buenísima El otro, el otro, el otro, el otro Para abajo Se va, se va Venga Gracias Oye, ayúdanos, que se escapa No, este no se escapa No se escapa Vale, vale, me he tirado el tomado No, por ahí Pero si es uno solo Tirarle algo, que está sin disipa allá Algo que tiene que tirarle martillo Ahí está Adentro, compañero Vamos, vamos, están aquí, están aquí Mierda Miedo de boca Le tiramos a este Es el tanque Es que Joder, tío, qué malo que soy De verdad, en serio No, pero cuántos son Son muchos, son muchos Ah, que son dos familias Son dos familias Intentar escapar Qué mal estoy jugando, tío Son dos familias, tío Por más temas de acá Buenas Con dos familias que se venían a pegar, loco Si están todos divididos Podemos ganar Cuidado, güey Algo de skill, go de skill Ah, se cura, cura, cura un poco para atrás Si es que encima vamos con esto Con curandero, tío O sea, con el Cuidado entre los bichos No tengo reflexo Aguanta seis segundos Y tengo mosfé reflejo Atrás, atrás Esperaros, esperaros La nube, la nube, la nube Arriba, parero No, tío, no me han dejado Igual que igual Chisco No, me han cogido, tío No, no, no Curate Vete, vete, chico Vete, vete, vete Se ha roto un arma Uno Yoji, vete para atrás Curaros Dale, dale Se le rompió la arma Se le rompió la arma Se le rompió la arma Pero sin arma Chisco, atrás, atrás Oh, tío Oh, tío Yoji, a este A por el arquero A por el arquero No, no, no No A por el arquero, hijo de No, agarra el loot A por el arquero, el arquero, el arquero Es el que lleva el loot No, no No, pero se le ha llevado el Uy, el otro No importa porque no sobrevivía Estoy aquí, estoy con él 30 segundos De, de, de De, de De, de De, de 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 Oji A, 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 dale Ven, vamos a ir ¿Qué? Vámonos, vámonos Están las tres familias, están las tres familias Vámonos, vámonos Vale, por eso vamos Eh, cuidado Atrás, 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 atrás No Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, que se muere No, un golpe Ahí está Me hago para atrás, eh Me hago para atrás, me muero Aguanta, aguanta, aguanta Sígule, sígule, sígule No Cuidado, que el arroz Mierda, no tengo bachas Cuidado, eh No, tiene que ir Atrás, atrás, atrás Me comó todas las trampas Atrás, atrás, atrás No, no, no Nani No No, no, no No llega, no llega No llega No ves que la mofa una mierda Nani Vete, vete No, no, van allá por mí Bueno Y luego Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Aguanto, eh Uf Velocidad, Arwee, ya Nani, desconectate Desconéctate, Nani Desconéctate Desconéctate ya Martillo, ese tío Lo pierde ya Ahí, lo pierde ya ¿Lo has desconectado? No, no le da tiempo Para matarte Sí, sí, sí Lo he desconectado No te pares, no te pares No te pares el anillo, Larwee Que tiene el culpado Vienen a por mí Los dos, eh Desconéctate A ver si aguanto hasta la mofa O si no, cuando me caiga algo Vale, ya está En cuanto me vaya a caer No, a la mofa A la mofa muere Uf, qué suerte Qué suerte que se hayan estuneado dos veces Ay, no, no, no No, vamos Qué suerte que se hayan estuneado dos veces, Arwee A tirarle terror Tirale terror al otro Vente pa'cá, vente pa'cá Aquí, 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 aquí Nani, aquí, aquí Ponte aquí Tira, tira No Cuidado, cuidado No, pa'cá, pa'cá Ven pa'cá, ven pa'cá No, se ha disipado, se ha disipado Atrás, atrás, atrás Se ha disipado Vale, vale, vale Vale, hay que aguantar Son 40 segundos Hay que aguantar Guadir, dragón Ya está disipado Podéis tirarle martillo Y después martillo Se ha disipado uno solo Verde, dragón Es más importante No, no tengo disipa Cuidado, cuidado Hala, ya Se fue Eh, se ha comido una trampa Ah Qué cojones Se ha comido una trampa, tío Qué, qué Vámonos, vámonos, ven Atrás, atrás Lady Night Atrás, atrás, tú, atrás Atrás, yo me quedo contigo Ahí, ahí, yo me quedo delante Se, se, se tunean Corre, vete, vete, vete Ok Aguantamos Se han tirado velocidad, eh Vete, 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 vete Que yo, es que yo Yo me preocupo de lo mío Tú intenta escaparte ¿Seguro? Sí, sí, sí No te preocupes Vete, 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 vete Sí, sí, vete, 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 vete Ahí está, perfecto Vale, vale Me salí No sé si estaré vivo, eh Uff Tira de terror Tira de terror al otro Al otro Sadisipa, sadisipa, sadisipa Bien, bien, seguimos Vamos, seguimos Ahora, salirle ya Yo, yo me la como, ahí Dale, 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 dale Aguanta, aguanta, aguanta Atrás un poco, atrás un poco Dale al asesino, al asesino No, me muero, me muero, me muero Dale, dale, dale Asesino, asesino, asesino Atrás, atrás, atrás Métete, vete, vete pa' dentro Métete pa' dentro Gente, tú vas, en tú vas, en tú vas Yo aunque me muera, yo Aunque me muera yo No, mierda Eh, que me meto Me meto, que me meto Levántame, levántame, levántame Rápido, rápido, rápido Gua, un segundo de vida Dale, tranquila, tranquila, tranquila Ahora nos metemos ahí dentro Vamos pa' dentro Mi, mi, mi Tengo terror, tengo terror Tengo terror, apúrate Ah, una muy poca vida, eh No se está curando Sí, 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 por eso Alte, falte Vamos, vamos En lo como, eh Estás tuneado Dale, dale, dale Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, lady Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Bien, 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 bien No, has caído ¿Por dónde paso yo? ¿Por dónde paso yo? Por aquí, vente, vente, vente Por aquí Por aquí, por aquí Por arriba Veme, veme Dale, 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 dale Pero no, no Tienes que darle al otro Lady, lady, vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete No, me muero, me muero Cómete algo ¡No! Vente porque lo tenemos Ahí está, ahí está, ahí está El po, el po, el po Bájalo, bájalo Ahí está Vamos por el otro Vamos por el otro Abre el otro Abre el otro Abre el otro Tíralo una voladora Una voladora No, no, no Se la tira por ahí Que tiene Sí, sí, sí Está aquí todo lo tuyo Está aquí todo lo tuyo Ven, ven, ven Rápido, Nani Que voy a tope yo ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí ¿Dónde? Ayer y acero Y de todo Abajo todo Cogerlo y meterlo En el medio Están aquí, están aquí Va desnudo, va desnudo El pavo Bien Nada, lo ha matado Ahora los otros El otro Se ha ido con luz Seguramente Sí